Terminándolo también con un trago amargo, no se compara por ahí con lo que me ha pasado en este año, pero bueno, un trago amargo la verdad porque a nadie le gusta que lo burlen de esa manera, que le entrenan a su propiedad y le roban cosas de su casa. Exactamente. ¿Cómo fueron los hechos que te ocurrieron, Pompi? Mira, yo el día 31 fue, a la mañana yo a las 7, a las 4, por ahí que vengo a abrir, que es ahora a las 7, el gimnasio, 7 menos cuarto, cuando entro, entro por la puerta de adelante, la puerta principal, y cuando voy a prender, lo primero que hago es por ahí prender la compu, poner un poco de música para que vaya llegando la gente y, bueno, me doy cuenta que no está la computadora y no está un parlante grande, yo tenía en el gimnasio y tampoco estaba el parlante, y, bueno, cuando levanto la mirada y miro para la puerta, digamos, las puertas de atrás del gimnasio que dan para el lado del galpón de Angelice, no sé para el que conoce, la puerta estaba violentada, bueno, y habían entrado, me doy cuenta que habían entrado, porque estaban además la huella del barro sobre el piso de caucho del gimnasio, estaba la huella de la persona que entró, porque con el rocío de la noche, más o menos un poquito de tierra, se marca la huella y, bueno, a partir de ahí ya había clientes dentro del gimnasio, bueno, llamé a la policía, me empecé a dar cuenta que faltaban otras cosas, faltaba el televisor, me faltaba un termo también que yo tenía, un regalo que me habían hecho, me faltaba la tablet, una tablet blanca que tenía, me faltaba un reflector, que el reflector que se llevaba estaba quemado, no decirlo de nada, pero un reflector que yo tenía ahí abajo, el mostrador, bueno, vino la policía, me consultó, un par de cosas, tomó fotos a las huellas, y a media mañana me avisan de que habían encontrado algunas de las cosas en la propiedad de un vecino, porque acá cerca, lamentablemente por ahí uno, esta persona yo la cruzo siempre, siempre me saluda y nunca había pensado que si iba a meter a robarme, ¿no? Sí, además el valor económico, pero más allá de esto, es la impotencia y el valor moral, que te rompen en el esfuerzo de tanto tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, y aparte de todo lo que piden pasando, y ahora recién, bueno, me encontré en algunas de las cosas, recién quiero pedir prender el computador, no me andaba, se está roto el transformador, ahora salir a comprar un transformador nuevo, uno entra en gasto, y más el dolor de cabeza, y más todo el revuelo, y la bronca que le da uno, la impotencia que le da uno, que este muchacho no pasó ni 30 segundos adentro de la comisaría, ¿entendés? Entonces, uno no quiere llegar a ese extremo, porque yo tampoco, mi manera de ser no me lo, pero yo no, pero otra persona va a llegar al extremo de que va a tener que hacer justicia por mano propia, o va a pasar algo que una persona va a encontrar a un ladrón dentro de su propiedad, y va a actuar de una manera, y puede terminar mal, como pasó con, lamentablemente, como pasó con mi padre Coqui, que quizá vaya a saber cómo ha reaccionado el padre, y ha terminado, lamentablemente, con la vida de la persona damnificada en ese momento. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este muchacho, le encuentre, entre rogar, le encuentre las cosas en su casa? Le encuentre casi todas las cosas en su casa. No es menor de edad, porque no tiene 15 años, ya tiene largos años, y ni siquiera pasó ni 30 segundos adentro de la comisaría, ni siquiera demorado. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Cuál es la línea de decir, bueno, a ver, este muchacho, ni siquiera le ve si pintó los dedos, o tú, nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Mañana, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué dicen los tipos? Ah, bueno, entonces voy a robar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me encuentre las cosas, porque presos no me van a meter. Entonces, eso es lo que a uno le da impotencia y le da bronca, ¿no? ¿Vos pudiste hablar con la autoridad policial sobre este hecho de que por qué no fue detenido? Sí, 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 algo me dijeron que fue el, digamos, lo que pasó fue calificado como hurto y no como robo, y la diferencia entre el hurto y el robo está en la violencia que se ejerce al sacar las cosas, o sea, qué sé yo, el tema es que entraron en una propiedad privada, se violentan en una puerta, te sacan las cosas y está bien, yo no estaba ahí adentro, gracias a Dios no rompió nada, pero no es eso, no es que decís, bueno, gracias a Dios no rompió, no, no tendrían que haber entrado, ¿me entiendes? Sí, sí, correcto, sí. Sí, eso es lo que me dicen, que fue un hurto y no fue robo, y bueno, y esto lo elevan al juzgado de turno, porque ahora están en feria y no sé qué, y el juzgado tiene que, yo la verdad no entiendo mucho de esto, mi hermano más o menos me explicó, un amigo de Santiago también que más o menos me explicó un poco, pero yo tampoco, no es así. Sí, a uno lleva mucha impotencia y me da mucha bronca, me da mucha bronca, muchísima bronca, principalmente eso, que pasen, que entran, que roben, y que el tipo del 31 de la noche brindó, festejó, y capaz que hasta puso música con el parlante que no me devolvieron a mí. Claro, ¿eso es lo que te falta, Pompi? ¿Te faltan algunas cosas, algunos elementos más? Sí, un parlante grande que también tenía acá, hace muchos años ya lo tenía, en el otro gimnasio, y eso es lo único que me falta, que vaya a saber dónde lo alcanzó a vender, o lo alcanzó a esconder en otro lado donde la policía no lo encontró, o la verdad no sé. Entiendo que también la policía, porque yo hablé con él, con la policía, y ellos como que, me dicen, nosotros estamos como que ellos están también atados de pie y mano, porque ellos no pueden detener a alguien si no hay una orden del juzgado, de fiscalía, bueno. La verdad que la policía, esto lo tengo que rescatar, y hablaba con mis amigos, con algunos familiares, han actuado muy rápido y han encontrado las cosas muy rapidísimas, la verdad que me sorprendió, es muy bien, eso me tengo que sacar el sombrero, lo que a uno le da bronca es lo otro. Sí, la justicia. El paso siguiente. Es la justicia. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Con este tema, ¿qué te ha pasado? Bueno, sabemos que en esa zona no hay cámaras, ¿te induce ahora a poner cámaras? Claro, yo, bueno, nosotros a raíz de la pandemia se pudo hablar en septiembre, en mitad de septiembre, y bueno, yo había averiguado ya para poner cámaras, y bueno, después pasó lo de mis viejos, que bueno, todo lo que me pasó, y entonces me fui posponiendo, por una cosa, otros, que iban saliendo otros temas a resolver, y bueno, y no llegué a poner, pero sí, la idea es poner cámaras y poner alarma, ¿viste? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar estas cosas? Encima, el día anterior había entrado a robar a la modería de Vázquez, que vi un video también, y la alarma la sonaba, y la chicharra era una... Y el tipo ahí adentro, como si nada. Sí, eso lo puedo ver también, sí, sí. ¿Qué pasa si ahí adentro había una persona, o justo llegaba el dueño, o justo... ¿Y qué es lo que es? Entonces, ¿es él o el ladrón o el dueño? Sí, sí, sí. Y que se van a trenzar en una... ¿Y por qué hay que llegar a eso? ¿Por qué no el tipo lo descubrimos? Lo encontramos, encontramos las cosas en su casa, listo, adentro. Después, si tiene que estar 10, 15 días, o meses, o un mes, o un año, lo que sea, pero por lo menos que lo demoren, eso es lo que uno le da bronca. Sí, sí, sí. Porque no es un nene de 12 años, 10 años que vino, hizo una travesura. ¿Entendés? Las cosas que se robaron, cosas de valor, y aparte de valor económico, de valor, porque de muchos años que yo lo tenía, y dentro de la computadora tenía fotos con mis viejos, que no los tengo más, y muchas cosas de valor sentimental tenía yo dentro de esa computadora. Y estaba, y te estoy sincero, Roque, estoy conmigo y caliente. Pero no con la policía, porque la policía actuó bárbaro, y conmigo se portaron espectacular. Estoy caliente con la justicia. Sí, sí, sí. Con la justicia, que está hecha para los ladrones, no para la gente que trata de laburar, y paga impuestos, y paga esto, y paga el otro, y se arma, y seguridad, y hay que gastar en alarma, y hay que gastar en cámara, y hay que gastar en reja, y hay que... No, pará un poco, loco, no se puede vivir así. Estamos en un pueblo de 15.000 personas. Sí, sí, además vulneraron tus derechos, ¿no? Pero no va, igual en mi casa ahora. Hay que ir en mi casa, se queda alarma, que esto, que reja, que... No, pará. Fue tanto, así, loco, no puede ser que vivamos así. No puede ser. Sí, la verdad que es una situación, además, estamos por ahí dando vuelta, uno a veces, yo hace mucho tiempo que estoy trabajando adentro, pero también fin de semana o sábado o domingo me llevan a dar una vuelta y veo terrenos baldíos con muchos yuyos, donde, bueno, justamente se presta para el ladrón que roba algún elemento chico para guardarlo y después ir a retirarlo, ¿no? Así que se suma un montón de cosas. Pompi, yo te agradezco que te hayas animado a contar, porque no todos pueden contar y quieren contar lo que viven, pero creo que es la forma de saber que algo pasa en Vicuña, más que algo nos está pasando, que ya terminamos un año muy complicado por la pandemia y por todo lo que nos ha pasado, que comenzamos este año y que siguen haciendo estos hechos. Otra cosa que tengo para leer, yo tengo un hombre acá que es el parquero que me cuida de todas las plantas y además es de sereno el lugar. Y esa noche lo escuchó, yo tengo un perrito, lo escuchó que el perrito ladraba y él salió afuera y dio una vuelta y no vio nada, seguramente se habían escondido. ¿Qué pasa si el hombre es un hombre grande? ¿Lo ve? ¿Lo ve a los ladrones? ¿Qué le van a hacer a este hombre? ¿Qué le van a golpear a un tipo grande? Entonces, no pudo haber pasado otras cosas peores, porque yo había venido también esa noche, porque con mi familia pasamos acá el 31 de la noche, yo había venido como a las dos y media de la noche acá a traer unos tablones, mirá ese tipo que estaba adentro y yo lo veía. Pero bueno.